Buen día, hola querida iglesia, ¿cómo están? Muy contenta de comenzar una nueva semana, ¿no? En el Señor, pues, porque nosotros no estamos solos, ¿no? Y eso lo sabemos y eso tenemos que recordarnos. Y a propósito de eso, quiero compartir con ustedes hoy día, el del Salmo 103, que me encanta, que acá el título que le pusieron es una autoexhortación. A veces en la vida cristiana necesitamos autoexhortarnos y aquí veo como David está como diciéndole a su mente, o sea, a su alma, que pensar cómo actuar. Entonces voy a leer el Salmo este porque me encanta cómo le pide al Señor cómo ora, ¿no? Dice así, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el ángel. Qué lindo, ¿no? ¿Cómo no vamos a querer ser rejuvenecidos como el ángel? Pero para eso nosotros tenemos que cada mañana que despertamos tener presente de que no estamos solos, de que no somos un accidente en el mundo y que no importa las circunstancias, las cosas que estén pasando alrededor nuestro. Somos hijos de Dios. Hijos e hijas de Dios. Y entonces debemos ordenarle a nuestra alma a bendecir al Señor. Bendecir su santo nombre. ¿No? Y se bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque nuestra mente humana es frágil. De repente nos olvidamos de que no somos un accidente en el mundo. Y no importa lo que esté pasando alrededor nuestro. No olvidemos ninguno de sus beneficios. Cómo Él perdona todas nuestras iniquidades. Cómo Él sana todas nuestras dolencias. Y en esto aquí detenemos un poquito en que muchas veces nosotros lo leemos y no lo aplicamos. Si amaneciste hoy día con ¡Ay! Un dolor en mi cuello. ¡Ay! Que me duele el pie. O lo que sea que te duela. El Señor quiere sanar toda nuestra violencia. Toda. ¿No? Él dice que Él es el que rescata del hoyo de tu vida. Acordarte de dónde el Señor nos trae. De dónde nos liberó. ¿No? Traer a la memoria las bendiciones del Señor. Dice que Él nos corona de favores y misericordias. A veces tomamos así como como nada en los favores de Dios. La misericordia de Dios. Cómo Él ha sido tan bueno con nosotros. Al menos conmigo. Yo sé de dónde Él me sacó. ¿No? Y estoy agradecida del Señor porque Él ha sido muy bueno conmigo. Dice, El que sacia de bien tu boca. Tenemos que nosotros someter nuestra boca, nuestra mente al Señor para que Él nos sacie de bien. porque no siempre las cosas que nacen en el corazón humano son buenas. Tenemos egoísmos, hay malos pensamientos, cosas así, ¿no? Que son de nuestra carne. Como decía el otro día, dejar que vivamos en el Espíritu. Darle espacio al Espíritu. Para que gobierne nuestra vida. Para que llene nuestra boca. Y dice, de modo que Él es el que sacia de bien tu boca. Dice, de modo que te rejuvenescas como el ánimo. Y quiero leer el último pasaje acá en el versículo 15 que dice, El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Somos así. Que un día nacemos y al otro día, cuando nos llegue nuestro tiempo, nos mueremos como una flor. Que en nuestros días, entonces, tomemos nuestros días a conciencia de que vivimos para el Señor y que somos de Él. Señor, yo te doy tantas gracias porque hoy día es un nuevo día para una nueva semana de conocerte más, de adorarte más, alabarte, reconocerte en todos nuestros caminos, Señor. y dejar que Tú, Señor, nos llene de miedo. Reconocer Tu misericordia, Señor. Que pensar en Tu bienestar, en todas las cosas buenas que Tú nos das, Señor, nos hagan rejuvenecer como el ángel. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.